Un día muy especial para el Instituto y para todas las entidades que tenemos que ver con este lanzamiento del Laboratorio de Dureza. Quiero agradecer obviamente a la Agencia de Cooperación Internacional de Corea COICA su participación directa en este ejercicio, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a Colombia Productiva y claramente a ONU. Sin ellos no hubiera sido posible tener este inicio, este primer paso en una nueva magnitud que el Instituto inicia para poder prestar nuevos servicios a la industria del movimiento. Es vital para el país generar estos espacios, generar nuevas magnitudes, atender las necesidades de diferentes sectores y es hoy posible dar ese primer paso en la magnitud de dureza. La magnitud de dureza implica poder cubrir necesidades que anteriormente no han sido cubiertas por el Instituto, poder brindar trazabilidad de la medición, confiabilidad de las mediciones que se realizan en los diferentes estamentos que utilizamos la magnitud de dureza y para el Instituto es primordial estar adicto. Estamos en un evento muy especial, lanzamiento del laboratorio de dureza por parte del INM y se ha consolidado gracias al apoyo del programa Promotion, con la cooperación de Corea y por supuesto la participación de todos los actores de la infraestructura de la calidad. Será un nuevo laboratorio que permitirá fortalecer los servicios que presta el INM a la industria internacional. Quiero compartirles uno de los principales resultados del proyecto que consiste en la puesta a punto de laboratorios de dureza o penetrabilidad en el Instituto Nacional de Metrología. Esta puesta productiva tiene que ver con una de las capacidades más requeridas en nuestros procesos productivos teniendo en cuenta todas las implicaciones que tiene para la evaluación de materiales, productos en proceso y productos determinados de nuestra industria. Algo bueno en este caso es que esta magnitud puede ser utilizada no solo en la industria como TRIZ, no solo en la industria de metamecánica, sino en diferentes sectores productivos del país. Así que desde este momento podemos empezar a aprovechar estas capacidades y ser más competitivos. Nos complace enormemente este gran logro de poder contar con laboratorio de la magnitud dureza que permita no solamente aportar a la industria automotriz, sino que vemos que a través de los servicios de este nuevo laboratorio podremos dar apoyo decidido a otros sectores importantes como por ejemplo para productos como juguetes, colchones e incluso la misma industria agroindustria. Entonces en ese sentido desde el Ministerio de Comercio nos complace estar hoy aquí presentando y dando apertura a este servicio que dará el Instituto Nacional de Metrología.